Música Música Me dices que es infiel Que a nadie sabe seré Con este mirar que tiene Que engañas amante al cielo Tu mirar es el de un ángel Tu sonrisa es la de un niño Tienes corazón de acero El mirar de un asesino Música Me voy a poner un baile Pa' que te acuerdes de mí No sé si mañana mismo Me separaré de ti No sé si mañana mismo Me vayas sin ir al cielo Llevo ya tu nombre escrito Grabado en mi corazón Música 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 Música